¿Estuviste bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estuviste bien? No fue más bien a lo de la pobre calle dentro de la noche. ¿Está bien a lo de la noche? No es bien. Eso es lo que se quiere. También vamos a hacer un poco de gozo. Ahora le he visto un poco de gozo que necesita sacar nuevas diversiones. En el último me estaba diciendo. ¿Por qué? Leímos un poco de canso normal. Lo que tienes que encontrar es tener esas páginas. Díganme cómo. Primero, en sí que ustedes le dicen. Siempre se ha leo. Marcos, abuelo. En qué situación hay que preguntar qué significa.